Somos novios Y con eso Ya ganamos lo más grande De este mundo Nos amamos Nos besamos Como novios Nos deseamos Y hasta veces Sin motivo, sin razón Nos enamoramos Somos novios Mantenemos un cariño Limpio y puro Como todo Procuramos El momento Más oscuro Para planos Para darnos El más dulce De los besos Recordar Recordar De que golos Somos Los besos Sin hacer más comentarios Somos novios Somos novios Mantenemos un cariño Mantenemos un cariño Más dulce de los besos Recordame que con los sonidos orales Se nacen más comentarios Somos nada ¡Siempre en Dios!